Un médico cirujano falleció este lunes a causa de COVID-19, luego de permanecer hospitalizado en la unidad de alta especialidad número 71 del Seguro Social. A través de las redes sociales, la sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud informaron de la muerte del médico, quien trabajaba en el Hospital General de San Pedro. También el Colegio de Médicos Cirujanos de Coahuila y trabajadores de la salud de diversos hospitales de la región lamentaron el fallecimiento de quien sería el primer médico en la laguna que pierde la batalla ante el COVID-19, ya que hace algunas semanas también falleció un médico en Torreón, pero había sido trasladado desde la región centro del estado. Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 en la Laguna, César del Bosque, indicó que desde que comenzó la pandemia se han contagiado alrededor de 40 trabajadores del sector salud. El funcionario estatal aseguró que la mayoría de los casos no corresponden a casos intrahospitalarios, sino a contagios comunitarios, es decir, adquieren la enfermedad en su casa o en la calle. En el hospital todo el mundo trae cubrebocas, todo el mundo trae guantes, todo el mundo trae jefe, todo el mundo está en el cuidado desde la entrada, estamos con los protocolos. Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía a que si tienen que salir, atiendan al menos las recomendaciones mínimas de sanidad, como portar cubrebocas, mantener sana distancia y lavarse las manos con frecuencia. Derrick Vaquera, Meganoticias.